Regresamos aquí a la mesa de zona de juego. Ahora vamos a cambiar un poco, bueno vamos a cambiar de deporte. Ahorita lo que queremos tocar es lo del tema de la eliminación de Titánicos, que fue en la mesa. Para recapitular un poco de qué se trata esto. Titánicos tenía una esperanza de clasificar a la postemporada de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Mínima, ¿no? Bueno, pero no era tan mínima, Fer, porque, haz de cuenta, aquí va, cuando estaban en este proceso, Titánicos ya tenía 16 victorias, que fue con las que terminó en la temporada. Gana un partido en la unidad deportiva Tota Carvajal, y lo gana 82-77 a los gigantes del Estado de México. Este partido, obviamente, bueno, si uno visita las instalaciones de la deportiva Tota Carvajal, se tienen que poner los relojes de 24 segundos en una posición de lado. El marcador no está al frente como está en el domo de la feria, sino que está de lado. Y además, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes del partido, hay algunas líneas extras porque se juegan ahí distintos deportes. Bueno, ¿a qué voy? Llega Jorge Toussaint, que es un viejo conocido en el básquetbol mexicano, que básicamente ha hecho un casicasgo dentro de este deporte. Y bueno, él presenta una queja como entrenador de los gigantes del Estado de México, en donde dice que precisamente los relojes de 24 segundos no están colocados conforme a un reglamento. Pero en el reglamento dice claramente que lo que se tiene que hacer es que estén visibles. Los relojes de 24 segundos estaban visibles. Lo de las líneas, bueno, ahí en otros escenarios se ha dado lo mismo y no ha habido ninguna queja. Titánicos apela a esta decisión y sin embargo la liga le otorga el triunfo a Gigantes, que con este resultado se metía de lleno a la clasificación, a la lucha por la clasificación y deja a Titánicos prácticamente fuera. Aquí lo interesante es que Toussaint sigue teniendo bastantes relaciones, por lo que se puede ver, a pesar de haber sido vetado de la presidencia de la federación en su momento por la Suprema Corte de Justicia, que es el caso, llegó hasta allá. Son varias cuyunturas. En este caso, Jorge Toussaint se vuelve un actor circunstancial en este caso concreto, pero sí es finalmente una persona que ha sido muy controversial en el actuar. Para empezar, no era ni siquiera un allegado a la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, la de MEBA, él más bien estaba en la Federación Mexicana de Básquetbol, tenía bajo su dominio todo lo que son los selectivos infantiles y juveniles dentro del proceso de Olimpiada Nacional. Yo recordaría, y yo creo que eso es importantísimo, cabe destacarlo, que hace dos años, cuando Guanajuato albergaría lo que era el centroamericano, el centroamericano, me parece que era juvenil, perdón, era sub-15. El centroamericano, el centrobásquet sub-15, iba a ser albergado aquí. Resulta que, vamos, él toma una decisión de tomar represalias contra los seleccionados mexicanos que integraran ese selectivo con no aparecer o no representar a su estado en la Olimpiada Nacional. Es decir, te vas con la selección mexicana que está bajo la organización de ADMEBA, no te metes conmigo en la Federación Mexicana dentro de la Olimpiada Nacional. Lo cual, pues, le cortó las alas a muchísimos muchachos y lo que repercutió fue que esa sede se fuera al estado de Yucatán, si mal no recuerdo. Bueno, de esa manera actúa Jorge Tuzain. Jorge Tuzain ahora no está con la Federación, como bien lo dices, fue vetado y resulta que ahora aparece en la ADMEBA, como si nada hubiera pasado, dirigiendo ya un equipo de básquetbol profesional. Bueno, Javier, hay una cosa que tenemos que mencionar un poco a lo mejor para que le quede claro al público. ADMEBA ahorita es la que organiza la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. El básquetbol profesional lo tiene ADMEBA. Lo tiene ADMEBA. Y aquí, ¿dónde está la relación de Tuzain? Modesto Robledo, que es el actual presidente de ADMEBA, es un agente que estuvo muchos años trabajando con Tuzain y es obviamente un agente muy allegada a él. Sí, incluso en el 2007, cuando se hace el anuncio oficial de desconocer a Tuzain y a la Federación Mexicana de Básquetbol a nivel olímpico, ahí es donde Modesto Robledo asume la presidencia de la ADMEBA, pero prácticamente fue, ok, te quitamos a ti, pero ponemos a alguien ligado a ti. Y que finalmente Tuzain sigue teniendo injerencia en la ADMEBA, muestra de ello, es esta decisión de los titánicos. O sea, también no queda claro en un deporte que hay que mencionarlo, o sea, durante muchos años ha batallado esta liga para hacer un básquetbol lo más profesional posible porque hemos visto cómo equipos desaparecen a media temporada por falta de recursos y hemos visto infinidad de problemas. Y ahora con este tipo de decisiones en el que incluso no le das la oportunidad al agraviado, en este caso titánicos, de defenderse de la manera más civil posible, así no se puede hablar de un básquetbol profesional, creo yo, con este tipo de decisiones. No, y además, incluso hasta la manera en que se comunica, o sea, vamos, se da a conocer esta decisión por medio de la página de internet de la liga, o sea, ni siquiera llegó una notificación oficial a Jesús Cano, que precisamente se está quejando de esto. Ahora bien, yo creo que también hay que ver la otra parte, esto también repercute, vamos, sabemos que se decide de manera tan errática en la ADMEBA, sabemos que la Liga Nacional de Baloncesto tiene muchos resquicios, vamos, hay siempre una posibilidad abierta en cada uno de los juegos, de cualquiera de los dos equipos se inconforme por algo, siempre hay un resquicio. Conociendo esas condiciones, ¿dónde queda el proyecto de los titánicos? La seriedad con la que sumen esta franquicia, este, vamos, el no tener un lugar firme, formal, seguro, para poder jugar con todas las condiciones y con todos los reglamentos cumplidos, también deja mucho que desear una franquicia como la de titánicos, que vamos a recordar, también inició de manera muy al vapor, tampoco te vamos, cuando se presenta el equipo no se tenía la seguridad de poder jugar en el domo de la feria, ¿no? Que es el recinto que fue construido para aquello. Siempre se le ponen, vamos, desde los lechugueros siempre hubo muchas dificultades para poder hacer uso del domo de la feria, porque de inicio el domo de la feria, el recinto que tiene León para el básquetbol, pues lo tiene el patronato de la feria, no lo tiene la Comisión Municipal del Deporte o la Comisión Estatal del Deporte. Tienen, vamos, siempre hay esa dificultad burocrática para poder tramitar un juego o no. Se cruza finalmente lo que es la feria de León, no se puede jugar ahí y se tienen que ir finalmente a una deportiva, la deportiva satélite, que es finalmente donde están jugando, donde evidentemente no tienes condiciones de un básquetbol profesional. Es finalmente una deportiva, una unidad deportiva hecha para la iniciación atlética de los niños, de los jóvenes, donde se puedan hacer juegos escolares, si tú quieres. Vamos, tiene otro objetivo, tiene otra finalidad, no es para básquetbol profesional. Sin embargo, pues no se tiene otra opción y se va a jugar ahí y también es la Secretaría de León. Mientras que a titánicos, incluso antes a lechugueros, primero no se le da ningún tipo de apoyo, los dejan al abandono y ahora los titánicos incluso les regatean el uso del domo de la feria, cuando el patronato de la feria se supone debería, el domo de la feria, más allá de cuando es la época de feria, realmente no tiene otro uso. Bueno, se les dan algunos conciertos por ahí, espectáculos, lo que quieras, pero hasta en eso tienen que batallar un equipo que intenta traer otra vez el básquetbol a León. No, y que de hecho, como lo mencionaban ustedes dos ahorita, no solamente es titánicos el que esté en esta situación, o sea, hay varios equipos que están jugando en deportivas. O sea, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está la organización de una liga que pretende potenciar el básquetbol en México? Donde solamente hay cuatro equipos, Salcones Rojos, Salcones de Jalapas, los Soles y los Pioneros, que son los que realmente disputan el título porque ahí hay una inversión estatal. Los demás están ahí como al abandono, están sujetos a este tipo de decisiones arbitrarias como lo que sucede con titánicos, no hay apoyo por parte de las autoridades, mientras que al fútbol se le den todo, en fin. Por eso es que el básquetbol en México no ha podido desarrollarse y que lo que vemos es que realmente lo que sucedió con este equipo de Valdeolmillos, que además ya fue despedido como coach de la selección de básquetbol, fue nada más un mero chispazo porque realmente había un grupo de jugadores conjuntados y un buen coach que los estaba dirigiendo. Pero no quiere decir que haya una buena estructura atrás, ¿no? No sé cómo vean ustedes. Ese proyecto en particular lo empujó Valdeolmillos de manera individual junto con Gustavo Ayón. Realmente hubo un liderazgo y un proyecto muy particular que se realizó contra corrientes, se realizó contra todas las posibilidades. Yo creo que el problema final, y siempre va a ser ese mismo, realmente no ayuda mucho a las condiciones y de por sí ya el básquetbol está dividido, está fragmentado, impacta a veces de manera indirecta dentro de una de las organizaciones, de las tres organizaciones que se disputan el básquetbol nacional. Siempre hay una coyuntura interna que trompica proyectos. Y no ayuda mucho tampoco a la actitud de las autoridades de tener finalmente ese esfuerzo duopólico entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte. No sé cómo se siguen repartiendo la rectoría del deporte mexicano. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una división impresionante, porque con ADEMEVA, por un lado, avala a la Federación Mexicana de Básquetbol, finalmente en ellos recae la organización de la Olimpiada Nacional, pero... El como ADEMEVA, ¿no? Impresionante cómo ADEMEVA es el que está a su vez reconocido por la Federación Internacional de Básquetbol, por lo tanto, el Comité Olímpico, si acepta ADEMEVA, bueno, es una pachanga total. Y es año tras año. Y aquí vemos un ejemplo nada más claro y local de lo que llega a suceder con este tipo de decisiones. Y bueno, ya para pasar a nuestro último tema, que es... Bueno, es un tema triste. Se canceló Guadalajara como sede del Mundial de Natación en 2017. ¿Cómo estuvo esto? Bueno, inicialmente ya Guadalajara ya había obtenido, ya había hecho incluso una gestión para obtener el Mundial, como bien se lo otorgó la FINA, la Federación Internacional de Natación. Resulta que no van al corriente con respecto a toda la estructura, no ha habido suficiente inversión. Jesús Mena pide una... Jesús Mena, titular de la CONADE, pide una oportunidad para poder ir desarrollando todo esto. A la FINA, la cual le da esta chance. Y después, un día después, el mismo Jesús Mena se desiste, diciendo que México, bueno, que México ahorita no está en posibilidades de albergar el Mundial de Natación por falta de presupuesto, por un ajuste que hizo el gobierno federal al presupuesto federal. Y de hecho, hay que mencionar, de por sí, el presupuesto que se le da a la CONADE es muy limitado, donde en promedio son entre 10, 12 pesos por mexicano por año. Ahora se ve reducido. Y esto afecta, obviamente, a Guadalajara como sede del Mundial de Natación. Y, por tanto, México se retira y prefiere pagar una penalización de 5 millones de dólares. Hay una cuestión a destacar. Si hay una federación, deportivamente hablando, bien organizada, bien financiada, bien estructurada, con resultados, además, bastante visibles, de manera histórica, es la Federación Mexicana de Natación. Kirill Torodov, que es el actual presidente, tiene ya años haciendo una gestión impresionantemente impecable. Yo la ponía a ese nivel. No voy a permitirme exagerar. Así es. ¿Por qué? Porque trajo sede de campeonatos mundiales a México. Gran Prix. El Gran Prix, por ejemplo, la serie mundial de clavados. No, y los números, los números lo avalan. Medallistas olímpicos. Los medallistas olímpicos. Siempre hay un medallista en clavados, siempre lo hay. Se ha vuelto una fortaleza del deporte mexicano. Impresionante, impresionante. En natación, por ejemplo, están haciendo un trabajo de recuperación de elementos y los están metiendo en el mundial de natación. El caso de, vamos a, no nos vayamos lejos, aquí en Guanajuato, el caso de Eliana Abáñez es fundamental. El apoyo ha sido total. Vamos, ¿cómo es posible que una reducción presupuestal de ese calado, vamos, que sea lo primero que recorten? Es una crítica, finalmente, a nuestro gobierno. Porque lo primero que recortan cuando hay este tipo de limitaciones presupuestales es cultura, deporte y educación. No hay otras más. Siempre se va inyectando ahí. En educación, pues, finalmente hay una cuestión mucho más política. Es mucho más difícil hacer este tipo de reducciones directas al magisterio. Pero cultura y deporte son los primeros que se van por delante. Es, finalmente, una repercusión que duele mucho, finalmente, para los que están trabajando precisamente por recobrar esos niveles de México a nivel mundial. Y en un deporte que, finalmente, ni la debe ni la teme, porque, finalmente, han hecho ellos su trabajo y han dado los resultados año con año, pues, impacta de esta manera, ¿no? Es una pena, realmente. No, y volvemos a lo mismo, Javier. ¿Cómo es que sí? Igual es de gobiernos municipales, estatales, como sea. Pero el punto es que a un deporte que ha dado tan buenos resultados como ha sido la natación, no se le apoye. Y sí se apoya, por otro lado, condonando impuestos y demás, a un deporte que, ok, a todos nos gusta, soy fanático del fútbol, pero no ha dado gran cosa. O sea, más allá de aquella medalla olímpica en Londres, pues, ¿qué ha dado el fútbol, no? No lo necesita, no lo necesita. El fútbol se vende solo en este país. Así es. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Pero aún así hay apoyo, ¿no? Se trata de, finalmente, verlo desde el ángulo político, ¿no? Realmente, aficionados al deporte de natación, clavados, etcétera. Sí, no dudo que haya las personas especialistas o personas aficionadas a este deporte que estaban esperando, finalmente, la realización de este mundial. Pero, como dice Javier, realmente cuando ocurren crisis en el país, los sectores más perjudicados, las áreas, son cultura y deporte. ¿Por qué? Porque son los que menos adeptos podrían tener en las urnas, finalmente, o menos impacto, ¿no? Porque, imagínate, llegas a perjudicar al fútbol, te echas a medio México, si no es que a todos los mexicanos encima. Entonces, ok, incluso la noticia a nivel nacional de la cancelación de este mundial pasó como desapercibido. Como si hubiera sido cualquier cosa. Como algo natural ante una crisis, ¿no? Como ya estar acostumbrados a que, bueno, este tipo de deportes o recortes presupuestales a culturas son cosas de todos los días. Entonces, no tiene ese impacto que deberían tener, ¿no? Por los resultados, insisto, que cada, en las olimpiadas y en varias competiciones dan este tipo de deportes. No, y aparte, bueno, esto es la punta del iceberg, Fer, pero habría que ver qué tanto se redujo el presupuesto para lo que es la masificación del deporte. Aquí hay una cosa que hay que tomar muy en cuenta. Los países con mayor desarrollo, de acuerdo al índice internacional de desarrollo humano, en el mundo, como tipo Finlandia, lo que es Nueva Zelanda, Noruega, son países que invierten muchísimo en precisamente cultura y deporte. Ellos invierten mucho en lo que es la masificación, en que haya programas donde estén insertos los niños, tanto de cultura como de deporte, para alejarlos de problemas de salud, de problemas de violencia. Cosas que desarrollan tal cual a cualquier ser humano, mientras que aquí en México vamos para atrás, o sea, vamos totalmente a todo lo que se pueda desarrollar a cualquier ser humano, no se le invierte, ¿no? O no sé cómo vean ustedes. Pero lo que pasa es que es un trabajo a largo plazo. O sea, los resultados no los vas a tener quizás en tu sexenio, o sea, a lo mejor se verán en el próximo. Eso no se puede permitir, entonces hay que hacer el recorte y hay que imprimirlo en las cuestiones que sí tengan una repercusión inmediata, que tengan un relumbrón político electoral importante. Año de elecciones. En el deporte siempre va a ser un trabajo a largo plazo, un trabajo que va a dar resultados poco a poco. Bueno, pero ni siquiera vámonos tan lejos. Dentro de México hay estados de la República que hacen ese trabajo, que lo hacen de esa manera y que ahí están en el primer lugar. El caso de Baja California, por ejemplo, es emblemático. La manera en la que invierten en deporte es impresionante. Quizá la población, y muchos ponen eso en el entredicho, la población de Baja California es mucho menor, cuesta mucho menos quizás invertirle en esos niveles. Pero el trabajo que hacen de difusión de deporte, el trabajo que hacen para atender al deportista, que además muchos de ellos son repatriados por el gobierno de Baja California. Algunos de ellos estudian incluso en Estados Unidos, son repatriados. Bueno, el apoyo que les toca aquí, cuando llegan a México, es finalmente el que les debe de tocar. El trato digno para el deportista. El muchacho se motiva y sigue en esa práctica deportiva. La inversión que hacen en deporte en Baja California por persona es impresionante. El caso también de Nuevo León es otro caso también importante. El caso de Jalisco, que son estados que son prácticamente... Pioneros, por decirlo. Vamos, son la meca del deporte a nivel nacional y se refleja en la Olimpiada Nacional. Son los tres lugares siempre, se reparten entre ellos tres, pero porque tienen esa política. Así es, y con recursos limitados, obviamente. Pero hay otro tipo de trabajo. Lo hacen bajo sus circunstancias, cada uno lo hace y lo mide bajo esos estándares. Pues sí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a estar pendientes porque también se anunció que puede haber más recortes precisamente en cultura y deporte por parte del gobierno federal. Vamos a ver en qué afecta. Esperemos que no sea tanto. Que probablemente ya se hicieron. Lo que sucede es que nos damos cuenta ya cuando llegue. Que nos lo den a conocer, exactamente. Bueno, muchas gracias Javier. Gracias Fer. Y bueno, soy Luis Miguel Fernández. Doy las gracias a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores. Les invito a que sigan visitando nuestra página para que tengan más información a la mano. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.